DJ Valdomero Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa De una vista, por fin, por fin Y su cumbia free Atincian Solo, sin tu amor Perdido, entre licor Lloró tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños Por enamorarme, por enamorarme, por ilusionarme, diciendo que amar Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Con sentimiento Y es tu culpa Martín Martín Y su cumbia free Solo, sin tu amor Perdido, entre licor Lloró Lloró tu traición Lloró tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, diciendo que amar Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Valdomero DJ Valdomero DJ Valdomero DJ Valdomero DJ Valdomero DJ